Salud, disciplina, constancia y responsabilidad son los pilares que fundamentan la operación de Army Gym, nuestra empresa invitada de hoy a Emprendiendo Historias de Vida Empresaria. Siempre se ha dicho que el entrenamiento militar es más exigente y completo que cualquier otro. Por eso hoy, cuando existe un marcado interés por las rutinas saludables en todo el planeta, es mirado como una gran opción para cuidar la mente y el cuerpo. Esa tendencia sirvió para que un grupo de emprendedores creara un centro de acondicionamiento físico basado en rutinas militares, con resultados y experiencias diferentes a las existentes en el mercado. Nuestra rutina va a durar 40 minutos. ¿Qué va a permitir? Primero son entrenamientos de alto impacto cardiovascular, ¿cómo así? Donde la persona siempre se encuentra realizando movimiento. Ese poco tiempo es aprovecharlo al máximo, que el cuerpo siempre se esté moviendo, por lo tanto los resultados son en corto tiempo. Nosotros decimos más o menos dos, tres meses, vas a estar viendo resultados. La idea es generar salud a través de una propuesta diferente, en la cual las personas compitan y se evalúen contra sí mismas, y no frente a un estereotipo impuesto por la publicidad y las grandes marcas. Estamos en este momento hablando con el ejército para un día como soldado, donde como lo dije, nosotros queremos vender experiencias. ¿Qué es el día como soldado? Es desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde más o menos, viviendo totalmente como un soldado. Donde vos llegas, te visten como soldado, te dan la alimentación que ellos reciben, el entrenamiento, y por último terminas en un campo disparando. Army Gym es un proyecto que iniciará operación en el segundo semestre de 2012. La meta es conseguir un inversionista ángel que le inyecte al proyecto capitales frescos que dinamice su operación en todo el territorio nacional.